Actores infantiles que ahora triunfan en el OnlyFans. Sus carreras al parecer se vieron para abajo y encontraron consuelo en el sitio de contenido para adultos, por lo que al parecer tomaron la mejor decisión de su vida, ya que les va mucho mejor con los millones que ganan. Jonathan Becerra. Aunque el actor había quedado en el olvido desde que salió de Código Fama y qué pobres tan ricos, parece que volvió a renacer su carrera, o por lo menos la que comenzó en la plataforma. Es por suscripción, cobra 20 dólares al mes y hace desnudos completos que suben la temperatura. Están para morirse. Miguel Martínez. Definitivamente los recuerdas como Alcachofa, pues lo conocimos en Alegríjes. Y Rebujo, ¿ya lo ubican? Incluso apareció en telenovelas recientes como Vencer el pasado. Sin embargo, decidió que quería incuncionar en este mundo del contenido mayores de 18. Y aunque él no es de OnlyFans, si tiene su propia plataforma, comparte fotos bien subiditas de tono. Alfredo Gatica. El actor, a quien también lo vimos en proyectos infantiles, no tiene ningún problema en compartir sus fotos en OnlyFans. Pues siempre ha sido muy abierto con eso. Y ahora que inventaron la plataforma, parece que dijo de aquí soy. Gana 12 dólares por cada suscripción. Y no es nada penoso. ¿Será que mejor me dedico a subir fotos sensis en vez de contar noticias? Miki Santana. Es uno de los personajes más recordados en Amigos por Siempre. De hecho, hubo un debate cuando abrió su cuenta. Él mismo confirmó que lo había hecho y estaba ganando dinero por sus fotos explícitas. Aunque él aseguró que no gasta ni un solo peso de ahí. Ya que va destinado a instituciones de la comunidad LGBT. María Levi. La hija de la fallecida actriz Mariana Levi tomó la iniciativa de llevar al siguiente nivel sus fotografías eróticas. Pues se abrió una cuenta para subir el contenido que no puede publicar en Instagram. Porque la terminarían censurando. Así que ahora tiene la libertad de enseñar sus atributos sin dejar nada a la imaginación. Así que parece que estos actores infantiles están siendo su fortuna en OnlyFans. Mientras nos están convenciendo de hacer nuestra propia cuenta, se nota que les va muy bien. Pues cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Cuál de estos actores te impactó? ¿Crees que hicieron bien en vender sus desnudos? Déjame saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video.